En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, continúan los preparativos para recibir al Papa Francisco. Durante el ensayo en el estadio de fútbol Víctor Manuel Reina, se observó la asistencia de decenas de jóvenes invitados por las parroquias, así como de adultos y personas mayores que tendrán la oportunidad de cantarle al jerarca de la Iglesia Católica en la reunión que sostendrá con familias mexicanas. Es en primer lugar una emoción como cristianos, como católicos, tenemos fe, creemos que él nos trae también a nosotros que compartir algo, él lo dijo, también viene a aprender de cómo somos en Chiapas, cómo somos los católicos aquí en todo México, pero también es una responsabilidad, lo poco que podamos hacer lo estamos haciendo con seriedad y poniendo lo mejor de nosotros porque representamos al final de cuentas a todo un pueblo, a toda una gente que no va a tener la misma oportunidad que tenemos nosotros. Entonces si es alegría, es compromiso, hay mucho entusiasmo, es fe y también un poco de nervios porque no queremos echarlo a perder a la hora. Más que nada es una bendición de Dios para cada uno de nosotros, para mí, porque esa es la oportunidad que tenemos de venir a esta, a cantarle al Papa, es una alegría para nosotros, es una gran alegría, como cristianos que somos, esa gran alegría, esa gran fe que tenemos también, nos da mucho gusto que nos visite aquí en el estado de Chiapas, todo México, porque estamos con esa gran alegría, con ese gran entusiasmo esperándolo. Esto es como un regalo de Dios para nosotros, que regalo tan maravilloso cuenta el Día del Amor y la Amistad que Dios nos manda a través de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. A dos días de su llegada a Chiapas, las vallas han sido colocadas en torno al estadio y sobre la calzada de las etnias. Además se prevé el arranque próximo del operativo especial en materia de vialidad. La zona del evento ya se encuentra resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial y el Ejército, así como por la Policía Federal y Municipal. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero. Enviados. Notimex.